Pues yo creo que ya que estamos por aquí, vamos a ver qué más hay. Así rápidamente. Una tienda de regalos. Miren, aquí está la mujer, ¿ves? Esta es Lucy, la primera homínida, de la cual se tiene noticia. Toda peludita, qué cute. Una calaverita, de un niño, el niño de Taung, dice, en Sudáfrica. No es un museo de antropología. Entonces es como los primeros inicios de la humanidad. Oh, qué temo. Gracias. Gracias. ay pobrecito así como recreaciones de cómo pudieron haber sido estas personas, este era un niño ay qué bonito su cráñecito miren el homo sapiens neandertalensis y luego este ya es homo sapiens sapiens se supone que nosotros somos este pero bueno luego parece que por ahí andan mamás así en fin uy no me había fijado que arriba hay otro mural gigantesco, entonces vamos a grabarlo a ver si se deja vean, vean, vean nomás qué maravilla ese sí no tengo idea de quién lo pintó pero está muy bonito es tan impresionante tío esto sí es más como de américa se ve el maíz se ven como hombres pintados con piel de como piel de tigre por allá se ven las pirámides bueno basamentos piramidales decoraciones tipo mesoamericano y ese colorcito verde es pues como el azul maya de quién será está muy padre ven, les digo, este museo está lleno de tesoros por la colección que tiene de objetos y de murales uy miren, un enterramiento aquí y tiene sus xoloscuintles ya lo vieron, ahí se ven el xoloscuintle unos tomando prisioneros ahí miren el águila y el jaguar peleándose el día y la noche el bien y el mal, lo de arriba y lo de la noche ahí está como un tlatoani ese es el cascabel de una serpiente este es el cuerpo ahí está su cabeza miren la perspectiva como lo ponen subiendo las graditos graditos hasta me dio como vértigo de lo bien lograda que está la perspectiva tienen los tlacuilos un músico con un tambor y está cantando qué bonito como pudieron haber construido los pasamentos piramidal impresionante impresionante va, miren lo que encontré como los enterraban a sus muertos uy, pobrecito les ponen sus florecitos y luego pues ya se los encontraban así bueno amigos pues eso es lo que pueden encontrar en la primer sala del museo de antropología ahí está el camarero otra vez deshorazo bueno nos vemos amigos gracias por acompañarnos denle like al video compartan para que más personas vean hasta pronto chao gracias 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 Gracias.